La primera lectura de hoy está tomada del comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Creo que es bueno recordar algunas características de la relación absolutamente única que tuvo este gran apóstol con esa comunidad de Filipos. Filipos es una ciudad en Macedonia. Macedonia es una región y actualmente un país al norte de Grecia, allá en la zona de los Balcanes. Filipos es una ciudad que recuerda a uno de sus grandes hijos, hijos de la región de Macedonia. Estoy hablando del rey que tenía ese nombre, Filipos. Ese rey, un gran conquistador y también un gran negociante en términos políticos, fue el papá de un gran general, grande según los criterios de este mundo, llamado Alejandro Magno. Filipos entonces dejó su nombre en esa ciudad de Macedonia. Y hay por lo menos tres cosas que hacen absolutamente única a esta ciudad dentro del contexto de la historia del cristianismo primitivo. En primer lugar, esta es la ciudad a la que llega el apóstol San Pablo por primera vez cuando entra a Europa. El evangelio había sido predicado en Judea, en Samaría, en Galilea y un poco más al norte, en la región de Fenicia, luego en lo que ellos llamaban Asia Menor y que corresponde a la actual Turquía. Con el esfuerzo generoso y sobre todo lleno del espíritu de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos y de tantos otros, poco a poco iban naciendo comunidades cristianas en Asia Menor, en Turquía. Pero llegó un momento en el que esa labor evangelizadora se encontró como con una muralla. Múltiples dificultades se presentaron que iban restringiendo el margen de acción. Y aunque había todavía mucho por evangelizar en la inmensa Turquía de hoy, repito lo que ellos llamaban Asia Menor, aunque todavía había, por supuesto, muchísima tarea que realizar. Había también grandes obstáculos. No podían entrar a una ciudad, no podían navegar hacia otro sitio, no les daban paso hacia cierto lugar, rechazaban la entrada de los misioneros en otra parte. De modo que Pablo y sus compañeros quedaron como bloqueados, pero en vez de llenarse de amargura o de entrar en el juego de pelear simplemente con las autoridades humanas, ellos se dieron cuenta de que esto era algo que Dios quería. Es decir, supieron leer la voluntad y el querer de Dios en medio de esas dificultades. Así las cosas, Pablo tuvo un sueño y en ese sueño un hombre vestido a la usanza de los macedonios le decía a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. De esa manera, guiados por esa inspiración, Pablo y sus compañeros entraron a Europa. O sea que Filipos fue la puerta de entrada de la evangelización al continente europeo. Una segunda razón por la que creo que es importante esta ciudad es porque nos recuerda la enorme importancia de las mujeres. Una mujer llamada Lidia fue la primera en recibir el evangelio, fue la primera europea, por lo menos en esta obra evangelizadora de Pablo, fue la primera europea que recibió el mensaje de salvación. Y esta mujer Lidia ofreció su propia casa para que sirviera de punto de partida, sirviera de centro misionero dentro de Filipos. De modo que el sí de esta mujer y la acogida que Lidia dio a los misioneros hizo posible que tuviera un comienzo la comunidad cristiana a la que luego le escribe Pablo, esta comunidad de Filipos. Finalmente, cabe destacar la relación de afecto, la entrañable relación de cariño que Pablo tuvo hacia los filipenses y el cariño que ellos tuvieron hacia él. Se preocuparon de él no únicamente como un trabajador, no únicamente como un conferencista o predicador, diríamos hoy, sino que se preocuparon de él como ser humano, los gastos que pudiera tener, las enfermedades que tal vez estuviera padeciendo, los problemas o las trabas que encontrara. Y por eso esta carta a los filipenses que empezamos a leer el día de hoy nos va a mostrar rasgos realmente únicos del corazón del apóstol San Pablo. Estemos atentos y descubramos cómo ese lugar privilegiado que sirvió de puerta del Evangelio para toda Europa tiene tanto para enseñarnos sobre cómo recibir el mensaje de Jesús.